A pesar de todo el tiempo que pasó Sigues metida hasta el fondo de mi corazón Discúlpame pero era necesario Saber cómo te va y escuchar tu voz Lo nuestro sé que terminó pa' siempre Que tu vida reinventaste Pero en cambio yo Aún sigo con la idea de que un día Regresarás aquí y me darás tu amor No debí llamar Sé que alguien está durmiendo a tu lado Y que tiene el privilegio de tus labios Y te sientes tan segura entre sus brazos No debí llamar Para rogarte y decirte que te extraño Para que te tranquilizo con mi llanto Si las cosas tú me las dejaste claro No debí llamar para decirte Lo mucho que te amo No debí llamar Sé que alguien está durmiendo a tu lado Y que tiene el privilegio de tus labios Y te sientes tan segura y te sientes tan segura entre sus brazos No debí llamar Para decirte lo mucho que te amo No debí llamar para decirte lo mucho que te amo No debí llamar para decirte lo mucho que te amo No debí llamar para decirte lo mucho que te amo